Donde les contaré otra historia de la vida real con la información más precisa posible, suscríbete. Un saludo a todos, bienvenidos, gracias por unirse a un video más. Soy Diana y hoy vamos a hablar de la desaparición de la joven española Marta Calvo. Este es un caso, digamos, reciente que sucedió a finales del 2019 y les traigo este caso porque necesita difusión, necesita nuestra voz como muestra de apoyo a esta familia que no ha parado de buscar a esta joven y que después de una escalofriante decisión que por miedo tomó el autor confeso de esta desaparición, viven angustiados y luchando cada día por tener respuestas. Además, les traigo esta historia porque tiene varios ingredientes. Por un lado, la confianza entre madre e hija que fue lo que llevó en este caso a que haya una línea de investigación y por otro lado, veremos una vez más la historia de una joven contactada a través de las redes sociales que si bien es cierto en la actualidad se han convertido en la principal herramienta y plataforma de comunicación a nivel global, también es cierto que debemos poner atención al riesgo al que estamos expuestos cuando navegamos en ellas. Es por esto que hoy les traigo la historia de Marta Calvo. Alegre, familiar, cambiante y sonriente. Con estos calificativos recuerdan muchos de sus amigos a Marta Calvo Burón. Natalia, su mejor amiga, la recuerda como una chica valiente, independiente, especial y alegre. El alma de la fiesta. Su padre la describe como una joven llena de vida y su madre como una hija muy buena. Cuenta que desafortunadamente la mayor virtud de su hija era la de ser confiada. Marta confiaba en todo el mundo. Gustaba de la moda, la estética, los tatuajes, el mar, pero también amaba los animales y los cuidaba, especialmente si los encontraba abandonados. Marta era una joven que estaba muy ligada a su abuela de 88 años. Era la mayor de dos hermanos. Nació el 5 de marzo de 1991 en Estivella, Valencia, España. Hija de Sergio Calvo, un trabajador del sector de la construcción y de Marisol Burón Flores, quien tenía una muy buena relación con su hija, pero especialmente buena comunicación. Marta le contaba todo. Además, salían de compras a arreglarse las uñas y ver escaparates. Eran madre e hija, pero también muy buenas amigas. No vivían juntas, pero estaban en permanente contacto, especialmente a través de WhatsApp, y entre ellas tenían un acuerdo, que cada vez que Marta fuese a un lugar al que no había ido antes, le enviaría un mensaje a su madre con la ubicación de ese lugar. 7 de noviembre del 2019 no fue la excepción. Marta se citó con un joven y juntos fueron a un lugar que ella por primera vez visitaría, y por esto le envió un mensaje por WhatsApp a su madre, a las 2 y 30 de la madrugada, mensaje que Marisol no leyó sino hasta la mañana siguiente cuando se levantó. En este mensaje Marta le decía, Marisol ve que la última conexión de Marta en WhatsApp fue a las 5 y 55 de esa mañana. Inmediatamente buscó la ubicación en el mapa y se dio cuenta que su hija estaba lejos de casa. En Manuel, un pequeño municipio español perteneciente a la provincia de Valencia en la comarca de la Ribera Alta en la Comunidad Valenciana. Un pueblo pequeño de unos 2.400 habitantes a una hora y media de su vivienda. Aquí es donde se pierde el rastro de Marta. Ese jueves 7 de noviembre, Marisol pasó sin tener noticias de su hija, cosa que no era normal porque, como les dije, ellas dos estaban en constante comunicación, especialmente por WhatsApp. Pero así pasó el día Marisol, sin saber nada de su hija. Por lo que al día siguiente, viernes 8 de noviembre por la mañana, Marisol ya preocupada de no recibir respuestas a los mensajes y llamadas con los que había tratado de comunicarse con Marta, decide ir a su apartamento. Entró porque tenía llaves. Cuando revisó el apartamento, vio que faltaban su abrigo, una bolsa que Marta siempre llevaba y el neceser con su maquillaje. Y con esto, supo que su hija no había llegado a casa. Como tenía turno de tarde, se fue a trabajar, pero a las 6 tuvo un ataque de ansiedad y salió de su puesto de trabajo. Sabía que algo no estaba bien. Seguía sin saber de Marta, por lo que decidió coger su coche y conducir hasta el número 9 de la calle San Juan Bautista, en Manuel, la dirección que su hija le había enviado en ese último mensaje de WhatsApp. Allí llegó en la noche. Estaba oscuro, pero vio una luz encendida en el apartamento y pensó que su hija estaría allí con algún amigo. Llamó también al timbre, pero nadie le abrió. Luego vio a un señor en la calle y le preguntó si conocía a quien vivía en ese apartamento. El hombre le dijo que ahí vivía una pareja, pero que se habían marchado y que solo estaba el hijo. Ella le explicó que estaba buscando a su hija, por lo que el hombre la acompañó hasta la puerta del apartamento para llamar al timbre una vez más. Habían pasado aproximadamente 20 minutos desde que llegó a Manuel y esta vez le abrió la puerta un hombre joven, al que le preguntó por Marta y éste le dijo que se había equivocado, que él no conocía a Marta. Marisol recuerda que este hombre no la miraba a los ojos, pero recuerda que era un hombre de apariencia normal. Nada le hizo sospechar que estaba delante de alguien que vivía en España con documentos caducados desde el 2017, que tenía antecedentes relacionados con multas y delitos de seguridad vial, además de antecedentes con la justicia italiana por tráfico de estupefacientes, que estaba libre bajo fianza en España porque lo detuvieron en Pamplona con sustancias ilegales y que después de este encuentro con ella, este hombre desaparecería. Marisol se va del lugar pasadas las 9 de la noche, va a la comisaría de policía a poner la denuncia por la desaparición de Marta. Se habían perdido 48 valiosas horas, quizás las más importantes cuando hay una desaparición. Las investigaciones las tomó un grupo especializado en homicidios y desapariciones de la Guardia Civil. Se empezaron las búsquedas y éstas se hacen con perros adiestrados y un helicóptero. Por orden judicial se allanó el apartamento de la calle San Juan Bautista y se encontraron con que el apartamento había sido limpiado a conciencia con lejía. Y Jorge Ignacio Palma, de nacionalidad colombiana, nacido en 1981, quien alquilaba ese apartamento, había desaparecido. Por lo que además de buscar a Marta, también se lo empezó a buscar a él como principal sospechoso de la desaparición de la joven valenciana. Aquí se empieza a presionar a la familia directa de Jorge Palma para tratar de dar con su paradero porque su madre había ido al pueblo a visitarlo por su cumpleaños. Y después del 20 de noviembre, se difunde la foto de Marta con sus datos y se pide la colaboración a la ciudadanía. También se refuerzan las investigaciones con personal del Departamento de Homicidios, Secuestros y Extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que llegó desde Madrid. Adicionalmente, se empezó el análisis remoto de la actividad digital de Marta para tratar de reconstruir con los mensajes, imágenes o cualquier información qué hizo la joven antes de que su paradero fuese una incógnita. Y ya casi a finales de noviembre, se registró una segunda vivienda alquilada por Jorge Palma para saber si se había escondido allí. También en esos días se dan a conocer algunos datos sobre Jorge Ignacio Palma, como que fue condenado en el 2008 en Italia por tráfico de estupefacientes por haber sido encontrado con material de alta pureza valorado en más de 400 mil dólares. A su vez, se informa que su coche se localizó en una nave del Puch gracias a un amigo de Palma que se comunicó con las autoridades para decirles que éste le había encargado que lleve el vehículo a un desguace, vehículo que de inmediato tomó en custodia a la policía para ser examinado. Y por si fuera poco, el 30 de noviembre se desvela que Palma, unos meses antes, había sido interrogado por la Policía Nacional después de que una trabajadora sexual brasileña falleciera en un hospital de manera extraña. Al parecer, en una práctica llamada Fiesta Blanca, que es una práctica donde se mezcla sexo con drogas. A él lo interrogaron porque fue el último cliente que estuvo con ella y cuando declaró dijo que cuando él salió del lugar donde estaba con la chica, ella estaba convulsionando pero que estaba con vida. Lo interesante aquí es que por este hecho no fue acusado de omisión del deber de socorro porque no podían hacerlo. Solo se puede acusar de esto cuando se es la única persona que puede asistir a otro. Es decir, que lo abandones sin posibilidad de que sea asistido por otra persona. Y en el caso de esta joven, había más personas en el lugar que él la dejó que la podían socorrer y que de hecho lo hicieron y la llevaron a un hospital. Por eso no fue acusado, porque había gente que podía ayudar a la joven. Seguían buscando a Marta y entre las búsquedas realizadas encontraron prendas manchadas de lo que podía ser sangre. Prendas que se enviaron a un laboratorio criminalístico para ser examinadas y ver si arrojaban alguna pista que los llevara a Marta. El 2 de diciembre, la UME se incorpora al operativo de búsqueda, operativo que se suspendió por las lluvias y el mal tiempo en el área, pero que se reanudó en cuanto el tiempo mejoró. Y a este punto, ya casi a un mes de la desaparición de Marta, la búsqueda es intensa con rastreos por tierra, mar, aire, peinaban caminos en una búsqueda récord de efectivos. 125 de la Guardia Civil, 70 de la Unidad Militar de Emergencias, helicópteros, drones, unidades caninas y botes y no encontraban ni a Marta ni al hombre que se había convertido en el más buscado de España. Pero en la madrugada del 4 de diciembre y para sorpresa de todos, este hombre se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil en Carcaixén diciendo que era Jorge, el hombre que buscaban y que estaba allí para entregarse y confesar qué fue lo que pasó con Marta. Pidió perdón sin decir a quién ni por qué y en una sesión que duró unas 5 horas confesó que Marta y él se contactaron por internet a través de una red social, concretamente en una página de citas. Que la recogió, fueron a su casa localizada en Manuel y allí tuvieron una noche de cumpleaños, porque él cumpleaños el 8 de noviembre. En esta noche tuvieron relaciones sexuales consentidas, bebieron alcohol y consumieron otro tipo de sustancias y que después de esto se quedaron dormidos. Que al día siguiente, cerca del mediodía, cuando se despertó, abrazó a Marta y que ella estaba fría. Estaba sin vida, había fallecido por un accidente provocado por el consumo excesivo de drogas. Dijo que al ver esto se puso nervioso, que no supo qué hacer y en su declaración describió varias de las ideas que pasaron por su cabeza para salir de la situación, como por ejemplo, quitarse la vida. Pero que al final tomó la decisión de deshacerse del cuerpo y que, como se dio cuenta que no podía sacarlo sin ser visto, fue a buscar herramientas que le facilitaran la tarea de fragmentarlo y una vez hecho esto, meter los trozos del cuerpo en varias bolsas de plástico, las mismas que luego distribuyó en diferentes contenedores de localidades cercanas a su apartamento. Y que, además, se deshizo de las pertenencias personales de la joven en un contenedor de basura en una gasolinera para que no se lo relacionara con esta desaparición. Tras esta fría confesión, Jorge Ignacio Palma quedó detenido y dejado en prisión provisional sin fianza. Después de unos días, el 10 de diciembre del 2019, se presentó a un juzgado. No fue llamado a declarar. Esta cita era para que el juez titular ratificara o no el auto de prisión sin posibilidad de libertad bajo fianza que le habían impuesto cuando se entregó voluntariamente. Esta decisión fue ratificada por el juez debido a ciertas incoherencias y contradicciones que se encontraron tras cotejar su confesión con las gestiones realizadas hasta ese momento. Curiosamente, al igual que cuando se entregó, volvió a pedir perdón sin decir a quién le pedía perdón ni por qué. Y mientras mantenían a Palma en prisión, encontrar a Marta era una carrera contra el reloj. Había que encontrarla para demostrar con estudios forenses que a la joven le habían quitado la vida de manera violenta, ya que para las autoridades, Marta no había fallecido de manera accidental. Una agresión física que podía haber conllevado la muerte violenta de Marta. Se ordenó parar las actividades en una planta de reciclaje y se inspeccionaron tres plantas de tratamiento de residuos sin éxito. Y a partir del 12 de diciembre se inició un trabajo de meses de búsquedas en el vertedero más grande de la comunidad valenciana, el de Dos Aguas, que recibe los contenedores de basura de las localidades donde Jorge Ignacio Palma dijo arrojó las bolsas con los restos de Marta. Al principio, las jornadas en el vertedero eran de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero esas jornadas se redujeron a dos horas diarias porque ese era el tiempo efectivo de trabajo. Se buscaba en un gigantesco cubo de 80 metros de largo por 35 de ancho y una profundidad media de 6 metros, en la que cabían 16.800 metros cúbicos de basura compactada con capas de tierra. Se llevaron máquinas excavadoras y camiones bañera que transportaban las pacas de basura hasta una explanada próxima para que el personal de búsqueda con rastrillos revisara milimétricamente los desechos. Esta búsqueda entre los escombros era desmedida y complicada. Habían bolsas procedentes de hospitales con restos de sábanas, pañales y otros materiales totalmente desintegrados por la putrefacción. Pero no solo eran los desechos orgánicos fermentados los que hacían que esta búsqueda fuera tan difícil. A esto se sumaba la temperatura interior de la basura que por proceso químico llegaba a los 60 grados Celsius y en ocasiones hasta los 80. Fueron 8 meses de búsqueda y miles de toneladas de basura revisadas. Pero la Guardia Civil no encontró ningún resto humano en este vertedero. Ahora todo está bajo secreto de sumario. Se están investigando las llamadas de teléfonos que Jorge Ignacio Palma hace desde prisión con teléfonos autorizados y también se están investigando números telefónicos de contacto que él le dio a la policía ya que algunos han resultado ser falsos. Y se preguntarán por qué le dan importancia a estas llamadas o a estos números de teléfono. Es porque buscan nuevas líneas de investigación. Más personas pueden estar involucradas en esta desaparición. Están convencidos de que Jorge Ignacio Palma ha mentido sobre la forma en que Marta perdió la vida, que no perdió la vida accidentalmente y que después de la búsqueda en el botadero pues creen que la versión de que tiró las bolsas en los contenedores de basura no es cierta porque están seguros de que habrían encontrado algún resto allí. Creen que en realidad recibió ayuda de la gente del ambiente en que se movía que alguien tuvo que prestarle apoyo porque él solo no pudo hacerla desaparecer. Por lo que quedan todavía muchos flecos, muchas contradicciones y muchos temas por cerrar. Saben que Palma estuvo escondido por casi un mes, es decir, que tuvo suficiente tiempo para preparar su defensa, para arreglar muchas cosas y muchas cosas se han hecho para encontrar a Marta. En presencia de Jorge Ignacio Palma se realizó una inspección minuciosa en el baño de su apartamento que llegó al punto de que levantaron las baldosas porque la inspección se centró en el plato de ducha ya que supuestamente ahí seccionó el cuerpo de Marta, además de que Lennox, un perro especialista en detección de restos biológicos, señaló ese lugar como un lugar donde estuvo Marta y donde efectivamente se encontraron restos biológicos que después fueron comparados con el ADN de la madre de Marta pero que no se ha podido confirmar si pertenecían a ella o no. También se han seguido los movimientos que hizo Jorge Ignacio Palma antes y después de supuestamente deshacerse del cuerpo de la joven, como por ejemplo ir a comprar productos de limpieza, una sierra, guantes, bolsas plásticas, también la trayectoria que siguió hasta llegar a los contenedores de basura donde supuestamente depositó las bolsas con los restos de Marta. Todo esto se analizó con la geolocalización de uno de sus tres teléfonos celulares, además con las grabaciones de las cámaras de seguridad de algunos lugares y Marta sigue sin aparecer. Tanto la policía como la familia piensan que todos esos movimientos fueron preparados, que fue una estrategia para su declaración y que todo es un plan para justificar el crimen porque la pena por homicidio es mucho mayor que la profanación de un cadáver que aunque suene brutal no constituye en sí mismo un delito, sino que en todo caso es una infracción administrativa por infringir el reglamento de policía mortuoria y esto solo se sanciona como una pena leve de tres a cinco meses o una multa de seis a diez meses. Si no hay cuerpo, se beneficia de que no pueden hacer una autopsia para saber la causa del fallecimiento, puesto que si se descubren las verdaderas causas pudiera llevarlo a una pena de prisión permanente revisable y quizás eso es lo que están tratando de conseguir. Ha pasado más de un año desde que Marta desapareció y Jorge Ignacio Palma se niega a decir dónde está Marta y sostiene su versión de que no le quitó la vida y que ella falló de Marta sigue alzando su voz no solo por los platos de televisión, sino por todos los medios posibles para que no se olvide a Marta y sigan las búsquedas. Sostiene que Palma juega al despiste y tuvo a mucha gente buscando en el vertedero para nada. Que tuvo muchos días de ventaja desde que Marta desapareció hasta que él se entregó y que si su hija hubiese perdido la vida de forma accidental, como él afirma, debió llamar al 112. Pues ahora yo voy a luchar por mi hija porque a mi hija nadie, nadie me la va a devolver con vida y voy a luchar hasta el final. Eso lo tengo muy claro. En noviembre del 2020 se supo que el juzgado de Valencia investiga por el momento cuatro causas judiciales relacionadas con Jorge Ignacio Palma y la última información que se tiene del caso es de diciembre del 2020 que confirma que él está detenido y acusado de múltiples, múltiples cargos. La verdad es que no hemos parado de luchar. Sin duda, una declaración escalofriante de una mente que no está nada bien y como esta mente, muchas en internet. Por eso, antes de despedirme, quiero pedirles que no confíen en todo el mundo, que se cuiden, que estén siempre vigilantes y que tomen precauciones, especialmente en las redes sociales, que aunque son parte de nuestras vidas y que vivimos conectados a toda hora del día prácticamente, también es donde hay muchas probabilidades de encontrarse con una persona que nos puede hacer daño, con la persona equivocada, que puede destrozar nuestras vidas y la vida de los nuestros. Y por último, creo que no está de más decirlo, que no vayan a casa desconocidos y que si lo hacen, traten siempre de decirle al menos a una persona dónde están o hacia dónde van para que en caso de que algo suceda, hay una línea de búsqueda. Me despido hasta un próximo video donde vendré con otra historia. Por favor, ayúdenme a traer más contenido como este, suscribiéndose al canal si no lo han hecho y compartiendo este video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.